Bien amigos, estamos aquí un día más con Mr. Prepper Vamos a ver como si seguimos avanzando aquí con esto A ver, todo esto necesita más o menos agua Esto va a necesitar madera en breves Así que corre a por madera Separamos la mitad Nos llevamos esto, así que corre para acá ¿Me la ha pillado? Sí Vale, perfecto Vamos a recargar esto antes de que se acabe Buenísima, escucha A punto caramelo, eh Vale, vamos a ver el inventario, que no me acuerdo ya lo que hicimos el último día No sin antes guardar esto Vale, ok 143 monedas tenemos, con lo cual podemos usar cosillas Mira, de hecho aquí 20 Que vas a dejar Vas a dejar esto Eso es, aquí vas a dejar la carta del otro Ah, es verdad, nos quedamos para ver Justo la carta de Mr. Prepper O sea, Mr. Prepper de Del otro, del Minuteman Dice, me temo que tenemos problemas A pesar de mis precauciones hay cierto agente Que ha tomado cierto interés por mi y mis recientes Investigaciones Si continúa investigando puede que también llegue hasta a ti Pero esto es lo que puedes hacer para ayudarme Podrías poner al agente en problemas y también quitárnoslo de encima El agente vive cerca y su nombre es James Fitzpatrick Coloca algún objeto ilegal y le denunciaré a la agencia Será mejor si no fuese algo sencillamente ilegal Sino algo llamativamente ilegal para impresionar a los otros agentes Tengo la sensación de que el cartero estaría dispuesto a ayudarnos con esto Él tampoco es un fan de la agencia Recuerda, Prepper, piensa en nuestra seguridad Nuestras ambiciones son demasiado grandes para ser detenidas por unos penosos agentes Atentamente, Minuteman Vale, o sea que tenemos que incriminar a alguien con algo que digas tú Ojo, ojo, ojo ¿Qué haces con esto? Que te enchirono Vale ¿Qué puede ser eso? Que digas Aquí se masca la trampa, eh Aquí se masca la trampa y lo sabemos O sea, a lo mejor un bate Un casco Es que me gasto uno de electrónica y eso me duele Aquí realmente nada, ¿no? No hay mucha historia aquí ¿Qué podría ser lo que... Vamos a ir viendo si podemos vender algo mientras ¿Qué podría ser lo que le podríamos decir? Toma esto con la vida Disfrútala Un cuchillo Un cuchillo de sobra Una pistola Esto lo vamos a comprar porque siempre lo viene bien Un cuchillo a lo mejor No, teníamos cuchillos de sobra A ver, de hecho Un pico, un cuchillo Mira, esto es de nivel amarillo Vale Vale, nivel verde, nivel amarillo, un pico Vale, vale, o sea que podemos jugar un poquito con los niveles de cosas que tenemos Vale, o sea, los pases estos tal Pero eso evidentemente no se lo voy a dar Vale Aquí no tengo nada, ¿no? Así que digas tú No, no Vale, pues escucha Un pico yo creo que puede ser, ¿no? Porque el bate también Mira, vamos a fabricar un bate No, le vamos a dar nuestro bate Vale, ahora la pregunta es ¿Cómo hago yo Para darle al cartero? Tendré que esperar a que venga el cartero O sea, pedirle algo Esperar a que venga Entiendo, ¿no? Porque dice por aquí A ver, encuentra un objeto Ofensivo e ilegal Ya te digo Encuentra un objeto ofensivo e ilegal Este Que lo mismo hay que encontrar otro todavía ¿Sabes? Que digas tú A ver No sé, no sé, ¿eh? Encuentra la forma de dejarlo en la casa de la gente Si yo me vengo aquí No me sale la casa de la gente Y si yo me vengo aquí Tampoco Vale, bueno Habrá que investigar esto De aquí, ¿cómo vamos? Vale, día 15 Bueno, ¿qué teníamos? Encuentra el paso a nivel 4 de la mina Estamos pendientes Oh, el cartero Espera Mira, antes Antes Digo de hacer algo Y aparece el cartero Buenas, tenemos una nueva serie de sellos Seguimos excitantes, ¿verdad? Si la señora Habría que pedirte Vale Eh, hablar 5 Y si yo dejo aquí Aquí, aquí Equipo Si yo dejo Vale Ay, ya no puedo ¡Bah! ¡Bah! Yo hago así Nada, ¿no? Bueno Hay que encontrar el modo de hacer eso De acuerdo, vale Lo dejamos en tareas pendientes Luego dice Abrir la carta de Not The Mine Encuentra las gafas para Bob Eh Vamos a seguir investigando con el coche Porque dice Repara el teleférico del bosque De nivel 4 Con un cohete funcional Vale Y luego Esta parte de aquí Esto cuánto era Esto decía que era 60 de metal 20 de plástico Y un indicador de altitud Un indicador de altitud Es que se nos complica la cosa Porque no sé ahora mismo Donde conseguir las cosas Pero bueno Vamos Vamos a ir viendo ¿Vale? En el tema de comprar A este me falta subirle la confianza Un pelín más Tenemos un revólver Le puedo comprar Por ejemplo 10 balas Vale Confianza de nivel 2 Perfecto ¿Y qué nos trae aquí? 38 El cráneo de vaca Me cuesta 38 Y la cazadora No Esto era carneros 62 Cuernos Y no ¿Quién me pedía? Alguien Alguien me pedía Que le vendiese cuernos Nada por aquí Nada por allá Ya no hay cuernos Que valgan ¿No? Esto tal Y de la mina Vale Piedra y cristal Y necesitamos electrónica Muy bien Plástico Cristal Y para mejorar la mesa Como era Perdonad que esté haciendo todo esto Vale Era cristal Vale Necesitamos más cristal Perfecto Pues espera Vente Compra Compra cristal Que he visto que se podía comprar cristal Vale Compramos cristal Vamos a descansar Vamos a hacer una siesta Mientras viene Mejoramos la mesa Del tirón Vale Y ahora seguimos Se hubiera tenido más peligro que llevar Ahora la gente Eso es la verdad Pero bueno Vale Vamos a seguir hablando con él Por si nos da opciones No, no Vale Después tenemos que encontrar algo Que tal Comerciar Pon, pon Inspeccionar Nada Vale Vente aquí De... No, desmonta No Toma Mesa de trabajo Venga Mesa de trabajo De nivel 3 Del tirón Hemos empezado un poquito flojitos Vale, lo sé Pero no le pasa nada Tu preparación es baja Bueno, pues que sea baja Ya dormiremos por la noche Venga Dale cañita a esto Porque quiero tener el nuevo nivel De mesa Para ver que podemos hacer Que seguramente sean cosas chulas Uf Estamos justitos Échate Échate una siesta Y así el nivel de preparación Vale 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 Buenísima Venga Baja, baja, baja Baja Uy, empieza a llover Perfecto Ojo Ah, vale Esto lo que me dice Es que coja el cubo Y lo meta aquí Vale, vale, vale Vale, vale Sí, pero esto luego Tendré que quitarlo Y un tanque de agua Es Vale, bueno En fin Esto necesita ya agua Sí, ¿no? O sea, trinca aquí agua Trinca de aquí agua Son cinco Separar Me parece bien Venga Voy llenando eso Vamos para abajo Vamos para abajo Porque esto necesita agua Agua Por un pelo No puedo recogerlo Ahí estamos Y Ahí estamos Perfectísimo Vale Vente para acá A dejar el agua Mucho bebé Qué exagerado Vale Y te vas a comer Por cierto Me ponía que aquí En la zona de equipo Podría poner accesos rápidos Vale, vale, vale Están aquí abajo Los accesos rápidos Me parece perfecto Ok Bueno, eso se consigue Con la mochila Vale Esto Y esto Falta un poquito más Esto No llegamos a ponerlo ¿No? Claro, si no hemos llegado A ponerlo La cosa se nos complica ¿No? Y donde he dejado ¿No? ¿Donde he dejado el hierro? Bueno, no sé Donde he dejado el hierro Da Tampoco lo mismo Vale El caso es Tenemos para ir a la mina Tenemos tal Bueno, ya hemos mejorado esto Hemos dicho ¿Qué podemos hacer nuevo? Vale Ropa abrigada Aquí tenemos la nitera Caja de madera Armario Horno Mejoras Vale Refinería Conseguirás combustible adicional Gracias a esta máquina Ojo Refinería Y podemos hacerla Interruptor Colócalo en un cuarto Para poder interrumpir La electricidad Muy útil Para controlar el consumo Muy bien Y barril Barriles ya tenemos Con lo cual no hay problema El interruptor está bastante guay Porque así puedo controlar Las salas que no quiero que sea Que se encienda ¿No? Pero vamos a hacer la refinería ¿No? Yo creo que la refinería sería un Hasta la refinería Del tirón Venga A lo loco Y vamos a ir ¿Puedo ir viendo Mientras más cosas? Sí Vale Vale Por aquí tenemos el invernadero Deberías ir a dormir Aguantamos Aguantamos todo lo que podamos Eh Vale O sea que tenemos Espera, espera, espera Que esto no Que este tío no aguanta Vete a dormir No Pero si ya se estaba tumbando en la cama Pero bueno Pero bueno Por el amor de Jesus Se estaba tumbando ya en la cama Cuatro horas veintisiete minutos Venga, no pasa nada Ahora el resto lo dormimos Y ya está Vale Vamos a estar dos días sin electricidad Eh Eso es chungo Chungo Dos días sin electricidad Es Es chungo Es de no poder hacer nada Con lo cual vamos a utilizarlo para Vamos a utilizarlo para qué Pues para viajar Y ir al bosque Y hacer cosas fuera de casa Vale Si yo hago tres Buenísimo Venga Ahí Perfecto Hemos dicho que Vente para acá Que tienes que seguir haciendo A ver Donde estaba Aquí la refinería Ya tengo una refinería La termino No, no Ni de coña Fabricar Venga La debió de cancelar el tío este Vale Tengo que coger Todo esto de las macetas Mira ahora Mira ahora Que bien trabaja ahora Pim pam Pim pam Pim pam Perfecto Vale Tenemos refinería La cuestión es donde ponerla Porque eso Nos va Nos va a poner Mayor electricidad Con lo cual voy a tener que poner Otro generador de estos Tráete 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 la madera Recarga esto Vale Ah mira Este estaba aquí Perfecto Vale Se nos va a complicar Esto la cosa Con el tema De la electricidad Que más teníamos Que más teníamos Vale Los interruptores Que me vendrían Muy bien Pero bueno Por aquí Por aquí Que tenemos Cosas nuevas Lienzos Tal Teléfonos Vale Por aquí Ropa abrigada Ya puedo Hacer cuchillitos También tal Perfecto El tema de comida Teníamos El invernadero Puedo hacer Cubos Más cubos También El tanque de agua El invernadero Necesito Un poquito de cristal Vamos a hacer también El invernadero Vale Que me imagino Que estará Mira Creo que tenía aquí Una silla más ¿Puede ser? Si Me había aparecido Verla antes Y la vendemos Buenísima Buenísima Vale Por aquí Tengo para comprar Esto Este no requiere Nada Este No vende Nada De esto Esto por aquí Aquí Este hay que subirle De nivel de confianza Pero todavía No Y cristal Que necesitamos Un poquito más Buenísima Esa Vale Por aquí Lo tenemos Ya todo a tope Para todos los Baules Y cosas de esas Este Solo comprar Aquí no tenemos Nada para vender Y aquí tenemos Para vender Un cuchillo Que no nos interesa Actualmente Ok Listo esto Me voy a tomar Un guaraná De estos Vale Recoge todo esto Que nos vamos A fluir por el mapa Oh Que bueno Esto también se queda Vale Vale Agua 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 Y este cosechar Vale Buenísimo Esto no se cosecha Todavía ¿No? Vale ¿Y qué es lo que hemos cosechado De ahí? Ah Los pepinos Y los pepinos Podríamos hacer una movida Interesante Con lo de los pepinos ¿Eh? A ver Sopa de pepino Lata de sopa De verduras Y pepinos Agua Sal Y cristal Espera Que se viene Espera Que se viene Por cierto ¿Y esto no se ha llenado? ¿Si ha estado lloviendo? ¿Esto se ha bogeado o qué? Si ha estado lloviendo Y se llenaban enteros ¿No? Bueno 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 Vamos a la pilla agua De aquí Luego dicen que no cogemos nada Vale Espera Espera Ah Me falta sal Tenga Escucha Esto se vendía caro ¿Eh? Pepinillos Puedo hacer uno Esto se vendía carete Y Y lo podemos gestionar Pues pepinillos Tenemos de sobra O sea Con esto ya Tenemos pepinillos De sobrísima Vale Entonces Mira 57 ¡Pam! Listo Listísimo 57 Buenísima Vamos a agitar eso Esto Vamos a meterlo aquí Esto Teníamos a tope con esto Y el agua El agua Mira Ya verás Echate agua ahí Agua ahí Agua ahí Agua ahí Agua ahí Y ya está ¿No? Bueno Cuando se pueda recolectar esto Me lo llevaré Bueno Vamos Vale Bien 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 gestionada la base Ya está todo correcto Aquí entonces Evidentemente En el plan de escape Vamos a necesitar Mucho plástico Del cual todavía No tenemos Esto gira Lo menos ya Vale El tema El tema de metal Más o menos Lo tenemos controlado Digo más o menos Porque ahora mismo Estamos carinos de metal Pero más o menos Lo tenemos controlado Y Se puede sacar Se puede ir a la mina Y se puede farmear Bien Vámonos aquí Vamos a poner Esta máquina La vamos a poner Ahí al final Vale Y la pregunta es Si efectivamente Me he quedado Sin energía Con lo cual Vamos a tener que hacer Otro generador De energía Consumo muchísima energía Pero muchísima Muchísima energía Vale Necesito 12 de metal Vente para acá Hola Mr. Prepe Espero que estés acompañada Falta de suministros Siempre es bueno Tener suministros De emergencia En caso de electricidad Falte de nuevo Vale Vale No puedo No puedo gestionar Nada con este Todavía Vamos a Vamos a comprar Necesitamos Metal A la mina Esto es piedra Pico Tal 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 Dame más combustible Que nos vamos a ir A investigar Vale Necesitaría ir a la mina Si 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 Hay que ir a farmer A la mina Un poquito de metal Vale Pero Pero nos vamos a ir de viaje En serio En serio Cuanto Llevo 47 de 60 Ah bueno Voy a dejar el cristal Antes de nada Vale No hace falta Que llegue Perfecto Y Claro es que Consumimos demasiado Demasiada energía Inspeccionar Tomar Apagar Inspeccionar Que nos dice esto Dice Conseguirás combustible Gracias a esta máquina Si Pero con que Y en cuanto a energía Necesito Necesito más generados De vapor Y paso necesito metal Y para eso Hay que ir a la mina Es que no hay más historia Venga Vamos a ir a picar A la mina un poquito Cogemos más metal De hecho teníamos en el horno Incluso podíamos coger Pero claro Es que si Se nos complica la cosa Y podía coger piedra Para vender De momento vamos a irnos Al nivel 2 Que es donde estaba El metalillo Y a partir de ahí Cogemos un poquito Que si no se nos va Se nos va Se nos va esto Vale Eh Mira metal Vale Baja Baja una De hecho No sé ni que arma Tengo en la mano Saca el pico Cámbialo por el bate Ahí Y vamos a limpiar Esto No Vale A ver Voy a coger el cuchillo Y hacerlo súper rápido Pero es que Es que no Vale Venga Dale con el pico Se me va a romper el pico Es lo malo Y me va a dejar a medias Buenísimo Venga Tira Tira otra para abajo A ver Por aquí No hay nada Por aquí Tampoco Y así Nada Baja una Para abajo A ver si Mira por aquí Aquí Nada Otra más Para abajo Aquí Aquí sí que hay Venga Dale aquí Con el pico Buenísimo Tomamos esto Que sería De alguna otra vez Y Ya está ¿No? Tampoco hay mucho Luego más historia Por aquí Vale Suficiente Venga Pues Volver Ya Del tirón Vamos para arriba Vente aquí Vale Mira tenemos piedra Tenemos más mineral Y voy a recargar un poquito De usar gasolina Que tenemos Dos Tres Para que me vaya sacando Más mineral ¿Vale? Ahí Nos hemos quedado con uno Como no vamos a ir al coche Vamos a bajar al nivel 3 Y en el nivel 3 Lo que voy a hacer es Intentar picar alguna roca más Para que me dé Pues materiales preciosos Cosas así Para poder vender Y luego a su vez Vamos a rellenar aquí Una gotita Vale Recarga aquí Para que me siga Extrayendo un poquito de sal Que luego con los pepirillos Nos va a venir muy bien Y a ver Que hay murciélagos Hay alguna roca Vale Vamos a bajar hasta abajo Del todo Porque por aquí Por aquí Me ha parecido ver Es que es un poco Random El que te muestre Las cosas o no Vale Pica ahí Vale Y nos hemos llevado Vale Pum 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 Venga vale Perfecto Arriba Y a la entrada Venga Vamos a la entrada Del tirón Porque estamos a punto De desmayar De hecho Me tomo un guaraná De estos Vamos a tomarnos Un guaraná Vamos a comer algo De esto Nos vamos para casa Y vamos a ir acabando Ya el capitulillo De hoy Usamos Vale No me pone Lo que encuentra El paso Al nivel 4 De la mina Lo del bosque No me pone Cuanto es Teleférico Si una palanca 20 de plástico Y 10 de electrónica 10 de electrónica Andábamos cerca No lo digo Con el plástico Vamos a tener todavía Ahí un poquito Un poquito me Pero bueno Oh Viene por ahí la policía Vale Estamos sin electricidad Se nos complica la cosa Teníamos que hacer Aquí No Aquí no Aquí A ver donde está El generador Aquí Generado de vapor Necesito 12 de metal Pues nada Vamos a venir Para abajo Ya que estos hornos No necesitan Electricidad Vamos a abrir Le vamos a meter Los 13 Le damos Ahí No me va bien A ver si estoy preparado Vale Perfecto Si tranquilo Tranquilo ¿Cuánto tenemos? Tenemos 6 Nada más Tenemos 6 Necesito más metal Vale Necesito más metal Y no me lo vendes ¿No? ¿Qué me vendía el metal? Tejido Por un momento Por un momento Pensaba que era plástico Me he emocionado Vale Los huevos Esto por aquí Nada ¿Esto da plástico? Plástico 8 de plástico Esto da 8 de plástico Venga Vamos a comprar uno Y lo vamos a reciclar El tirón Vale Y ya está Y si yo me vengo aquí Porque pasamos de electricidad A tope Es que todo está desenchufado Mira esta lámpara Apagar Y que tengo que de tanta electricidad Tío Claro Vamos a hacer una cosa Mira Esto es una Mira Esta luz La vamos a apagar ¿Vale? Tenemos el de este Con lo cual A lo mejor Tengo que empezar A poner Eficiencias electrónicas ¿Vale? Para Porque con esta mejora Del cuarto Tus platas crecerán Más rápido Colócalo en una caja Vale Esta es de Esto cógelo Porque esto no es para este Por menos mal ¿Qué me ha dado por venir aquí? Vale Esta la tengo que colocar aquí Aquí Eso Esta si tiene que ir aquí Vale Y nosotros Vamos a ir a dormir Vale Vamos a ir a dormir En el día de hoy Por lo menos hemos mejorado Lo que viene a ser La mesa A nivel 4 Cosa que pues ya está bastante bien Minuti Mike Nos ha dado cosillas Ya sé que Lo que tengo que farmear Para los siguientes episodios Y a partir de ahí Pues bueno Tenemos que seguir con el coche Tenemos que seguir Farmeando metal Como podamos De hecho en un par de días En estos días 17 y 18 Que vamos a estar Sin electricidad Que en casa No voy a poder hacer nada Pues lo que voy a hacer Básicamente es irme con el coche A explorar Y vamos a explorar Comprar combustible Explorar Y vender cosillas Y a partir de ahí Pues vamos fluyendo Según vayamos encontrando Igual que encontramos El papel de aluminio Pues posiblemente Podamos encontrar algo Que nos valga la pena Y que valga para Para el cohete Y cosas así Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo en más Adiós Chao 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 Chao